Ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el informe que prepara el observatorio. El informe trimestral presentado por las católicas por el derecho a decidir vuelve a ser adverso para las mujeres nicaragüenses. Trece han sido asesinadas, cuatro denuncias fueron desestimadas por las autoridades, 16 intentos de femicidios fueron frustrados y 15 menores quedaron sin sus madres. La líder campesina Francisca Ramírez fue seleccionada entre 142 nominaciones como finalista del premio Frontline Defenders, entregado anualmente en Irlanda, un reconocimiento mundial a su labor como defensora de los derechos humanos. El relevo repentino del jefe del Estado Mayor Oscar Mojica e inspector del Ejército de Nicaragua Adolfo Cepeda fue cuestionado por políticos y expertos, señalando que se trata de un movimiento que no hace más que reforzar la pérdida de institucionalidad del cuerpo castrense. El autogolpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela, mandando a disolver el Parlamento de ese país, produjo reacciones contrarias a lo largo de América Latina. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, adujo que se trata de una ruptura del orden constitucional. El gobierno se vio obligado a echarse atrás. Ese es el informe que han preparado en el observatorio. Tenemos las estadísticas, siempre que según organizaciones feministas, se trata de un problema ya de salud pública, que es la violencia hacia las mujeres y los femicidios. Lo nuevo en este caso es que hasta el momento no he visto publicado, ni he escuchado en la radio, ni he leído en los periódicos esa tirantez que existe cada vez que las católicas con derecho a decidir publican las estadísticas. Me parece que hay un mayor convencimiento de parte de las esferas gubernamentales de darse cuenta que lo que hacen ellas es un registro minucioso porque funcionan como una especie de observatorio, precisamente. De hecho ya se basan en las publicaciones que se hacen en los medios de comunicación sobre el maltrato a las mujeres y también... Y hay informaciones que les envían de otros lugares del país. Ahora, son 13 femicidios. Aquí lo que cabe destacar es que se desestimaron 16 denuncias que ellos pusieron a través de los medios de comunicación. Y la amplitud del informe creo que es lo importante porque incluyen que en este caso durante el primer trimestre 15 menores quedaron sin la asistencia de sus madres. Espero que el país siga tomando conciencia de la importancia que tiene esto y así como ahorita hay la decisión de reformar la ley de tránsito específicamente en los años que apenas es cuatro lo que tienen establecido y entonces dijeron que por la imprudencia y dolo, etcétera, quieren subir las penas. Yo creo que debe haber rigor porque lo que las mujeres vienen aduciendo las organizaciones feministas es que el número también de personas que están detenidas y que fueron juzgadas no se corresponde con las cifras que presentan ellas. Sí, han denunciado siempre un alto grado de impunidad en el caso de estos hechos violentos. Pero llama la atención que no está dentro de este informe, pero que es importante mencionarlo, que la justicia que está procesando a el juez Juan Rocha y a otros cuatro miembros de esta congregación que formaba parte de la Asamblea de Dios en aquella comunidad lejana en el Caribe, el Cortesal, no tipificó este brutal asesinato de Vilma Trujillo a 25 años como femicidio. Es que a veces hacen sus propias lecturas. Cuando estudiaba leyes en la universidad decían que sea la hermenéutica jurídica. Es decir, que está sujeta a la lectura que hagan los jueces o que hagan quienes se encargan de aplicarla. Yo creí que iban a incluirla porque son crímenes de odio. Es decir, eso es lo que se tipifica fundamentalmente. No sé por qué en este caso no fue a través de esa figura jurídica que se juzgó el asesinato de Vilma Trujillo. El 5 de abril comienza oficialmente el juicio contra estas cinco personas. Siguiendo con el tema de las mujeres, lo que ustedes han registrado también en el informe del observatorio, es al final una buena noticia. Este reconocimiento que se le da a Francisca Ramírez como defensora de los derechos humanos y por su lucha en contra de la construcción de un canal interseónico que afectaría a cientos de miles de campesinos que habitan en la ruta proyectada del canal. Creo que debe sentirse satisfechas las mujeres nicaragüenses y fundamentalmente el campesinado que entre las cinco finalistas de ese premio que se va a otorgar en Dinamarca... En Irlanda. En Irlanda, en Dublín. Ese premio que se va a otorgar a Ucrania, a Sudáfrica, Chica Ramírez, esté siendo una de las cinco mujeres. El trabajo y el liderazgo de esta mujer creo que ya desde hace rato ha trascendido la frontera nicaragüense. Y hay dos informaciones que están vinculadas con la labor que ella realiza. Una es la sexta marcha nacional que va a ser en Huigalpa ahora el domingo 22 de abril y una información que leían confidencial donde dicen ustedes que miembros o fuentes del gobierno llegadas al gobierno dijeron que lo que es ya la construcción del canal está ya liquidada. Sin embargo, ahí aparece también en el texto de la información que hay dos actividades. Una que tiene que ver con un seminario que van a dar para preservar toda la arqueología y lo que se vaya haciendo, lo cual me dan el indicio que van a seguir trabajando en la ruta. Y dos, lo que desde hace tiempo anunciaron ellos que es que tiene que ver con la siembra de árboles. Entonces yo no sé si finalmente es que ya no hay nada o si se va a mantener a través de acciones de esta naturaleza vigente el proyecto. Hasta ahora no hay ninguna señal de que establezca o que permita definirse en realidad estos dos proyectos ligados a la gran obra del canal interoceánico se van a dar en esa misma publicación de confidencial y además aquí tuvimos a Mónica López-Baltodano que es la defensora o quien asesora jurídicamente al movimiento que se opone a la construcción del canal. Ella dijo que aunque esta obra no se construya, la ley del canal sigue vigente y esa es una gran amenaza para el país y para los nicaragüenses. No, no, la ley va a seguir y eso es precisamente la persistencia de la lucha de los campesinos porque después del revés que hubo en la Corte Suprema de Justicia donde el recurso que ellos interpuncieron fue denegado, ellos dicen que van a continuar porque su lucha está encaminada precisamente a que no tenga vida un proyecto que va, como decías vos al inicio, va a afectar sensiblemente sus vidas. La otra noticia que ustedes registran y que ha llamado bastante la atención de los medios de comunicación ha sido la noticia, yo podría decir, política principal de la semana fue el hecho que pasarán a retiro el jefe del Estado Mayor, Oscar Mujica y el inspector del Ejército, Adolfo Cepeda. Sí, aquí es curioso, hubo reacción inmediata de parte de los medios de comunicación tanto de los medios oficialistas, los medios oficiosos y de parte de los medios que es disidente en la política gubernamental. Inmediatamente que apareció esa información y los relevos, las críticas las vimos, pudimos ver el programa de esta semana del domingo donde hablaban de que ya es la segunda vez estando como jefe del Ejército de Nicaragua el general Avilés que hay un retiro de parte del miembro del Estado Mayor y el inspector general del Ejército sin que se cumpla el periodo establecido. Vallardo, no, perdón, Roberto Cajina sostenía que eso más bien es una muestra de debilidad porque al final y al cabo lo que se puede leer o deducir es que es una imposición de parte de la pareja presidencial. Y inmediatamente salió la otra información que es el retiro, aparte del retiro, del mayor general Mojica va a ser nombrado como... Ha sido nominado. Sí, hoy se discutió en el seno de la Asamblea Nacional y ya también hubo reacciones de diferentes sectores en el sentido de que no reúne las condiciones. Yo creo que Mojica es un profesional serio y que tiene la formación ahora, que la ley sí pone una serie de requisitos y ahí es donde se entran contradicciones. Si vos creas un estatuto especial para regir el nombramiento de un funcionario público, lo mínimo que esperas vos es que se cumpla. Y en este caso la crítica generalizada es que tiene muy pocos conocimientos energéticos. Si él no va a... Él no es ingeniero. Aquí él es un administrador, ha estudiado economía y yo creo que puede desempeñarse en el cargo. Ahora, lo otro es que esto sí tiene que ver con la crítica que se hace al gobierno de que los militares de alto rango que pasan a retiro pasan a ocupar y a ocupar funciones dentro de la administración pública como parte de una estrategia política del comandante Ortega. Para la audiencia que esté interesada, hoy en confidencial.com.ni publicamos un amplio análisis de mi colega Arlen Cerda sobre estos cambios en el ejército. Otra noticia está de carácter internacional, tiene que ver con el autogolpe o el madurazo en Venezuela, que ha llamado la atención de la prensa internacional y aquí en Nicaragua también por el impacto político que tiene tomando en cuenta que el presidente Ortega es aliado del presidente Maduro. Sí, recordemos desde que llegó al poder el comandante Hugo Chávez en Venezuela y comenzó a desarrollar Petrocaribe y todas esas iniciativas que tuvo él para asentar un liderazgo en América Latina, algunos medios de comunicación convirtieron el tema de Venezuela en una variable de la política interna y luego esto se vio reforzado por la ayuda que brindaba con esas condiciones verdad, graciosas, como llaman los economistas, con los 50% que ibas a pagar vos de la factura petrolera y el otro 50% para invertirlo en obras de carácter social. Obviamente que estaban los ojos puestos en Venezuela y para muchos, es decir, todavía no dan crédito que haya separación de poderes en Venezuela y que la acción de Luis Ortega Díaz, que es la fiscal general del país, se obedeció fundamentalmente a una señal que le envió el presidente Maduro porque la reacción que hubo mundialmente fue sumamente fuerte. Hoy había una reunión que había citado hoy la OEA, yo desconozco que fueron los resultados que hubo, pero sí fue llamada una reunión y en este caso que la fiscal haya regresado las funciones al parlamento venezolano, de una u otra manera indican para muchos de los analistas, y tuve la dicha de leer varios medios internacionales, incluyendo el trabajo que presentó Confidencial de Michel Pinfort, donde lo que dicen es que hay fisuras dentro y contradicciones dentro del chavismo en Venezuela y que el grupo de los moderados terminó en esta ocasión imponiéndose. Ahora, lo que sí yo veo un equívoco persistente de los medios de comunicación en Nicaragua es establecer simetría entre el caso venezolano y el caso nicaragüense. Yo creo que ese es un exceso y los medios de comunicación no pueden, yo creo, para mantener la credibilidad frente a sus audiencias y sus lectores, yo creo que deben hacer una lectura más o menos pertinente porque suficiente información, valedera, objetiva hay como para cargar las cuentas. Muchas gracias Guillermo por este análisis de las noticias.